Hola que tal, se han vuelto aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y esta vez con la salida de Jinso tenemos un nuevo tablero Así que les mostraré un deck para poder sacar este tablero rápidamente Y bueno, primero les voy a mostrar el tablero para que vean como es Por si no les gusta, pues para que se molestan en sacarlo Este es el tablero de Jinso Se ve un poco más colorido que el anterior que nos dieron en su evento Pero bueno, las fundas yo creo que se saca igual, ¿no? Como las demás fundas que es usando a Sparroba en 100 duelos Y para sacar el tablero tienes que convocar 100 veces a Jinso Así que esa es la forma de sacarlo Y bueno, estuve probando dos versiones Básicamente este es el mismo deck que voy a usar siempre Nada más que una versión usaba el tradicional Robo del Destino con Yami Yugi Siento que con esa habilidad aseguras más la convocación y hacer todos los combos Ya que con Robo del Destino sacas la carta que necesites Y ya con eso puedes ya sea acelerar tu deck O pasarle ya a tu oponente los globos maravillosos O bla bla bla, etcétera, ¿no? Pero siento que es más rápido con arremetida psíquica Que es la habilidad que adquiere Sparroba en el nivel 20 Ya que esta te da uno o dos Jinso Entonces en el momento que ya hagas el combo Ya puedes hacer el doble o incluso el triple de convocaciones que hubieras hecho en un solo duelo Dándote la posibilidad de tener alrededor de 30 invocaciones por duelo Yo al principio empecé con Robo del Destino y luego me cambié a esta Y así veía un poco la diferencia Pero como dije es más estable el de Robo del Destino ya que prácticamente aseguras el duelo Pero bueno, ¿qué es lo que hace este deck? Simplemente el truco es darle Gonogo Que es una carta de cambio de cartas Ah, por cierto, todas las cartas van a estar en la descripción O si prefieres tú buscarlas También puedes buscarla en el estudio de cartas Ahí puedes buscarla que tú quieras Aunque no las tengas Ahí te aparecen y luego pones cómo obtener Y listo, te van a decir cómo obtenerlas Pero bueno, Gonogo es el cambio de cartas de todas maneras Luego con Caja Mística le vamos a dar posición de Gonogo Esto es para poder voltear a nuestro Jinso muchas veces Luego también tenemos doble intercambio de regalos Simplemente para pasarle los globos maravillosos Y así reducir el ataque de Jinso Y el otro regalo es para darle un Tornado localizado Y que así nos acabe su deck Nosotros usamos dos Tornados Simplemente para que nunca se nos acabe Por si las dudas, por si tenemos que usarlo Y bueno, el único problema con Jinso Es que no podemos usar trampas Entonces Tornado localizado es muy difícil de usar Pero para eso usamos el Kali es prohibido También si no tienes Kali es prohibido No te preocupes Puedes usar el Amplificador de Jinso El cual te lo dan creo que dos niveles antes Que la habilidad de Arremetida Psíquica Así que obviamente vas a tener el Amplificador De todas maneras se los pongo para que lo vean Amplificador Ups Amplificador Ese es el Amplificador Simplemente pónganlo Y ya pueden usar ustedes Su propia carta de trampa Y bueno ¿Por qué es que yo había optado por Kali En lugar del Amplificador? Porque pensaba que Nuestro oponente Si iba a poder activar Su propio Tornado localizado Pero nunca lo usa La única forma que lo usa Es si Jinso está boca abajo Aunque le niegas el efecto a Jinso Si está boca arriba No usa su Tornado localizado Por alguna razón Así que la única forma Es que tu Jinso llega a cero Le ataques a Gonogo Y se ponga boca abajo Ahora sí Ya tu oponente usa Tornado localizado De todas maneras El primer duelo que les voy a mostrar Demostrará eso exactamente Que no usan el Tornado localizado Si está Jinso boca arriba en el campo Aunque le niegues el efecto Pero bueno Lo demás son puros guardadores de tumbas Simplemente para poder usar El efecto de Oráculo El cual reducirá el ataque De todos los monstruos del oponente Entonces ya que El oponente tenga nuestro Gonogo Le vamos a reducir su ataque Ya tendrá cero Él nos reducirá nuestro ataque a cero Con globos Y listo Ya con eso Se hará el ciclo infinito De Jinso atacando a Gonogo Se pone boca abajo Y ya Listo Pero bueno Vámonos de una vez a las repeticiones Vuestra repetición es por el hecho De que Pues Es muy tardado esto Demasiado tardado Entonces es mejor así Primero les voy a mostrar Las repeticiones Que son con Robo del destino De hecho Al principio no lo No lo uso Pero Esta repetición es justamente Lo que les digo Que no No Usan El tornado localizado Simplemente es por eso Que estoy mostrando esta Y bueno Yo casi siempre tengo La buena suerte De sacar En los primeros turnos Los globos maravillosos En la mano Y no quiero Los globos maravillosos En la mano Lo quiero en el deck Pero bueno No se preocupen Si lo sacan Como yo casi siempre lo hago Lo que pueden hacer Es hasta que ya tengan El tornado localizado Y Un intercambio de regalos Ahora si Colocan El intercambio de regalos Usan su tornado localizado Regresan los globos Al deck Y ya pueden usar Su intercambio de regalos Aquí lo bueno Del cuidador Del reclutador Es que si te lo eliminan Ah porque Todos los monstruos De Weevil Lo mucho que tienen Es 1200 Entonces si te lo eliminan No hay problema Aquí ya le paso El gonogo A nuestro oponente Y aparte convoco Al oráculo Y ya con eso Ya todos sus monstruos Tiene cero ataque Listo Ahora si Lo único que necesito Es pasarle los globos Y pasarle el tornado Así que lo único que Me hace falta Es eso Entonces sigo acelerando Acelero con velo Acelero con velo Pao 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 Simplemente estoy esperando Al intercambio de regalos Me sale un tornado No hay problema Intercambio de regalos Uso mi calis Para poder usar mi tornado Primero uso Primero coloco Mi intercambio de regalos Para poder regresar Mis globos Y ahora si Ya activo mi intercambio Le paso los globos Como ya están todos en cero Está perfecto Ojo Generalmente Si quieren pasarle Los globos Desde antes Lo pueden hacer Nada más que pongan Siempre recuerdan Poner a sus monstruos En modo de defensa Y también lo que pueden hacer Para acelerar el proceso De que él descarte Sus cartas Con los globos Es poner un solo monstruo En modo de ataque Y los demás en defensa Y así ya Él lo que va a intentar hacer Es este Pues reducir tu ataque Hasta cero Yo aquí estoy acelerando Porque Weeble se va a quedar Sin cartas Como dije Es un poco difícil Por el hecho De que Jinso Niega tus trampas Y niega las trampas De él Entonces Es un proceso Muy elaborado Para poder hacer esto Entonces dije Ah bueno Ya tengo un tornado localizado Con esto Le puedo Pasar de regreso A su aguja En caso de que necesita Hacer tiempo De todas maneras Necesito sacar Ya o ya Mi intercambio de regalos Para darle Un tornado localizado A él Perfecto Ya saqué el caliz Para denegarme Y poder usar Mi propio tornado Intercambio de regalos Perfecto Lo uso Uso el caliz Niego Uso intercambio de regalos De una vez Y uso tornado El cual le regresa Una carta a su deck Entonces Haciendo un poco más de tiempo Pero aún así Se fijan Con esto De todas maneras Tres turnos No me va a dar Para que me llegue a cero Así que estoy en un problema Entonces lo que tengo que hacer Es acelerar mi deck Otra vez Hasta que saca Un tornado localizado Para poderle regresar Esta carta precisamente Y dije aquí Perfecto Tengo caliz Muy bien Esas son las cartas que necesito Tornado Justo a tiempo Justo a tiempo Me salió el tornado Ya su turno Si se fijan Aquí es donde les digo Que aunque neguemos El efecto de Jinson Él ya tiene el tornado De todas maneras No va a usar su tornado Uso el tornado yo Para regresarle Su carta Y él no usa su tornado Aquí es su último turno Roba la carta Que le acabo de regresar Me pone en cero Y ahora sí Perfecto Lo ataco Se pone boca abajo Y ahora sí Usa el tornado Me salió justo a tiempo Mi tornado Para poderle regresar Una carta extra Y listo Pero bueno Eso es lo único Que quería mostrarles Creo que aquí hice Como unas ¿Qué será? Unas 10 Invocaciones Más o menos De unas Como unas Entre 8 y 10 invocaciones Hice En este duelo En este duelo Pero bueno Ahí lo pueden ver Por los turnos Que me hacían falta Dividanlo a la mitad Y listo Los turnos que hacían falta Para llegar a 50 Dividanlo a la mitad Y esos son mis turnos Que son mis convocaciones Entonces sí Pero bueno Luego ya dije Ah sabes qué Pues creo que es mejor Con la habilidad Para así tener Más Jinsos Y bueno Aún cuando tengan Muy mala suerte Porque en este duelo Tengo muy mala suerte Para sacar Lo que necesito Pues aún así Pude convocar Los 3 Jinsos Y listo Como dije La habilidad Pone 1 o 2 Jinsos En este caso Si me puso 2 Jinsos extra Entonces ya tengo 3 Jinsos Es lo perfecto Pero como siempre Yo saco mis duelos Maravillosos En el primer turno Lo cual Hace que se alenten Las cosas Y aquí es lo que les digo Ya cuando tengan Monstruos Lo que pueden hacer Es ponerlo en su Modo de defensa Para cuando les pasen Los globos A su oponente No haya ningún problema Yo siempre pongo En modo ataque Para que no me está atacando Simplemente Aquí ya saco el otro Entonces lo que digo es Ah bueno Pues de una vez le paso El tornado localizado Al cabo queda igual Solo necesito Un tornado localizado yo Para ya poder empezar A hacer todo Perfecto Tornado Ya coloco todo Mi turno Ahora si Uso el tornado Regreso mis globos Regreso todo de hecho Y de una vez Intercambio de regalos Se lo paso Y aquí es lo que les decía Pueden hacerle bait Poniendo uno de sus monstruos En modo ataque Y así acelerar el proceso De que descarte cartas Aquí van a ver Que ya como lo tengo En modo ataque Va a usar los globos Y va a descartar un montón Y lo voy a descartar De uno en uno Por turno Va a descartar todos Hasta que quede en cero Mi monstruo Ahí está perfecto Ya lo pongo Pongo otro monstruo En modo defensa Me ataca No hay problema Aquí ya nada más Estoy esperando A que me salgan las cartas Aquí uso intercambio de regalos Más bien Para acelerar mi deck Aquí ya no necesito Intercambio de regalos Simplemente lo usé Para acelerar mi deck Porque quitaba Una carta Les dije ¿Sabes qué? Vámonos Vamos a acelerarlo De todas maneras También acelero su deck Pero bueno Tengo otra vez Tornado localizado Jinso No debo convocar a Jinso Hasta que le pase A Gonogo Y convoca al otro Perfecto Velo de oscuridad Eso es para acelerar Y aquí es donde empieza a acelerar Ah no mentira Él ya usa su Tornado localizado Perfecto Entonces ya no hay ningún problema Solamente me hace falta La carta mágica Pero pues La buena suerte Dice no Nel Estás fea Y bueno aquí Tira un Jinso Porque dije ¿Sabes qué? Prefiero ya sacar mi carta De magia Y empezar ya a convocar Porque todavía me hace falta mucho Entonces ya aquí Ahora sí Saco mi carta mágica Justamente Faltando dos Convoco a mi oráculo Le bajo a cero Y en el siguiente turno Ya puedo empezar a convocar a Jinso Pum Convoco a Jinso Perfecto Aquí si se fijan Está descartando De una en una Ahora sí Calis prohibido Uso el tornado localizado Regreso a todo Le regreso dos cartas a él Y listo Si fijan Quedan 32 turnos Otra carta más Que destierra Descarta Perdón Aquí yo sigo acelerando Simplemente para sacar a Jinso Y pero dije ¿Sabes qué? Tengo tres Jinso Así que tengo que convocar De dos maneras Así que de una vez Convoco Saco segundo Jinso Perfecto Sacrifico Convoco Ahora sí Ya estamos en cero Podemos empezar a hacer el show Aquí ya tengo dos En el turno 36 Y ya puedo empezar a convocar Doble Jinso Una vez que llego a cero Ya empiezo a hacer esto Aunque nada más tenga uno Pues lo empiezo a hacer Si tengo dos Perfecto Aquí sigo teniendo mala suerte Sigo sacando mis cartas de magia y trampa Pum Pum Y bueno también lo bueno de usar a A Sparroba Para esto Es que puedes ver la animación de Jinso Aquí sigo acelerando Precisamente para sacar otro Jinso Saco el tercer Jinso Y pao Vámonos Triple Jinso De hecho este fue el duelo En el que al fin Ya saqué el tablero Como dije Con esto pueden asegurar Prácticamente 30 duelos Digo 30 convocaciones En un solo duelo Si fijan yo lo saqué En el turno 42 Quiere decir que me decían falta 8 turnos Entonces dividido a la mitad Serían 4 convocaciones Pero por 3 Por 3 Jinso Serían 12 Pero esos 12 Nada más es cuando ya estaban los 3 Desde antes ya tenía 2 Así que creo que en este duelo Hice como unos 22 Más o menos Seguramente alguien Lo va a poner en los comentarios Pero si ya prácticamente es Pues seguir convocando Y listo Como dije La versión de Robo del destino Creo que es más segura Ya que con el robo del destino Pues sacas la carta que necesitas Por ejemplo yo En mi situación Sería siempre sacar Este intercambio de regalos Para darle los globos Porque es lo que siempre Tenía mala suerte Y que siempre Se acaba casi el final O se acaba los globos En el primer turno Entonces si Y bueno como dije En el turno 50 Se acaba Así que yo en mi último turno Lo único que hago es Voltear mis monstruos Y ya no atacó Porque ya se acabó el duelo Ya estamos en turno 50 Solo volteo Y listo Se acabó Empate Entonces si Ya con eso Pueden ustedes sacar Su Tablero Y bueno Nada más Dejenme mostrarlos una última vez Por si les gusta O no les gusta Ustedes decidirán Si lo quieren sacar O no Ese es el tablero Pero bueno Por mi parte Eso sería todo Muchas gracias por ver este video Recuerden dar like si les gustó Y no olviden suscribirse al canal Así como compartirlo Porque si a ustedes les gustó Puede que a algunos amigos También les guste Nos vemos en la próxima Bye Bye